La primera parte de este capítulo es muy triste y nos recuerda un poco en esencia el episodio del becerro de oro. Aquí tenemos el sacrilegio y la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, con los detalles correspondientes a su funeral y al duelo por ellos. Después tenemos las órdenes a los sacerdotes de que no beban nada embriagante antes de ir a ministrar para el Señor. En verdad, no beban nada durante toda su vida en relación a bebida fuerte. Y finalmente, hay instrucciones acerca de algunos detalles de su trabajo. Tanto Nadab como Abiú, hijos de Aarón, quemaron incienso delante de Jehová con fuego extraño, tal vez fuego que no se había tomado del altar de bronce. Ya que el altar habla del Calvario, es como si trataran de acercarse a Dios de otra manera que no fuera la obra expiatoria de Cristo. Salió fuego del lugar santísimo y los quemó mientras estaban junto al altar de oro en el lugar santo. Moisés advirtió a Aarón que cualquier queja sería rebelión contra el trato justo de Dios en este caso. Después que Misael y el Zafán habían sacado los cuerpos de delante del tabernáculo a un lugar fuera del campamento, Moisés le dijo a Aarón y a sus otros dos hijos que no hicieran duelo y que se quedaran dentro del tabernáculo mientras que toda la casa de Israel lamentaba la irrupción de la ira de Dios. Esta orientación serviría para mostrar que Aarón no estaba de acuerdo con el comportamiento equivocado de sus hijos. Por el mandato de no beber vino o sidra en el tabernáculo, versículos 8 a 11, algunos sacan la conclusión de que posiblemente Nadab y Abiú estaban borrachos cuando ofrecieron fuego extraño. Si eso es verdad, entonces amigos podemos comprender que esos dos hombres estaban jugando con cosa muy seria. Aquellos que sirven a Dios pueden perfectamente sufrir la tentación de pensar que el cargo, la función, los autoriza a tratar las cosas santas, como cualquier cosa. Ojalá amigos que eso nunca ocurra conmigo y ojalá que eso nunca ocurra contigo. Que vivamos hoy en reverencia delante de Dios. Que el Señor te bendiga.